¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Esta vez vamos a terminar esta serie de videos sobre el refrigerante de motor y en esta ocasión vamos a hablar sobre los aditivos para el refrigerante, para el coolant, mejor conocidos como super coolants. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los aditivos, los aditivos que se le pueden agregar al coolant de su vehículo. Vamos a empezar por estos de izquierda a derecha, son los diferentes que les puedo mostrar. Los primeros tres son los conocidos como super coolant o los que mejoran la capacidad de enfriamiento de un coolant. ¿Qué es lo que hace un super coolant? Bueno, pues básicamente este es su motor. Esta parte de aquí, ya lo vamos a señalar mejor. Esta parte donde dice metal motor es la pared del motor de su vehículo. Digamos que este es un paso de agua. Lo que hace es que el agua va fluyendo como torrente, o sea, va a circular por el motor. Hace un ciclo. La bomba de agua es la que empuja, circulan por el agua refrigerante a través del motor. Pero en los pasos va teniendo contacto con el metal. Ahora, el metal, como es motor, el motor hace combustión, el metal se calienta. Entonces, se empiezan a formar burbujitas que son a causa, número uno, del empuje del agua. Que ustedes saben que el agua, el agua pues le empuja la bomba. Y esa bomba es una hélice pues. Y la hélice genera burbujitas. Y las burbujitas se acumulan en las paredes del motor. Ahora, donde existe una burbujita, ahí no hay contacto de agua con el metal. Entonces, esos puntos son puntos ciegos, digámoslo. Y esos puntos no transfieren calor al agua. Entonces, digamos, si el total de esta línea fuera un 100% de contacto de motor sin las burbujitas, al haber burbujitas, cada línea interrumpida que aparece, que miran ahí, o sea, en esa burbujita hay un segmento interrumpido. Lo mismo en este de acá. Y el que sigue. Esos segmentos interrumpidos, pues, quitan contacto. Y ya no es un 100% de contacto de agua y la pared de motor. Entonces, la transferencia de color se va reduciendo. Y a medida se va calentando, se van formando nuevas burbujitas. Cuando esto ya se empieza a calentar, se forman nuevas burbujitas y eso reduce la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos productos? Estos productos, lo que son realmente, o su función principal, es inhibir la formación de esas burbujas. Pero les voy a hacer el ejemplo en este. Si usted, yo lo sacudo, esta es la bomba moviendo el líquido, y se forman burbujas, pero ven, inmediatamente se disipan. Entonces, esta es la función real. Ese es el propósito de esto. Eliminar estas burbujitas. Es decir, al eliminar la mayor cantidad de burbujitas posibles, Entonces, yo vuelvo a tener esa superficie de contacto entre agua y metal, y se incrementa la transferencia de calor. Ese es el propósito. Otra de las propiedades que tienen esto es que lubrican y también tienen aditivos que reducen la posibilidad de formación de óxido o corrosión. Pero básicamente eso es suprimir la formación de burbujas en el líquido. Ya que esas burbujas se adhieren al motor, a las paredes del motor, y reducen la capacidad de transferir calor. Bueno, ahora, con los otros dos tipos de aditivos, tenemos estos dos que están ahí, de la misma marca. Este de acá es un tratamiento, ¿qué les puedo decir? Es periódico. Es periódico, no es un tratamiento para arreglar algo, sino que para prevenir. Son tabletas, estas se disuelven con agua, y lo que hacen estas tabletas es que mejoran la capacidad de lubricar, protegen de la corrosión, pero como se vuelven unas partículas bien pequeñas, orgánicas, que al haber un agujerito pequeño, se van acumulando en ese agujerito y tapan fugas pequeñas. Eso es, un tapa fugas pequeño, para situaciones pequeñas o para prevenir una fuga, o que en un dado caso se esté produciendo una fuga, esto lo va a contener. Lo va a contener, es decir, se van a acumular estas partículas en la fisura, y no van a tener una fuga dramática instantánea, sino que va a ser una fuga controlada, ustedes lo van a notar, y va a ser más fácil atender el problema. Y este último, se utiliza para cuando ustedes ya tienen una culata, un empaque de culata malo, para algunos casos. En el caso cuando se pasa agua, al aceite, lo que es, es otro tipo de micropartículas, creo que son de fibra de vidrio y qué sé yo, otras cosas, cerámicas incluso, es obligada a leer, en algunos casos. Si ustedes no quieren hacer el trabajo del empaque de culata, si ese es el caso, se les está mezclando agua al aceite, y la situación no es tan grave, ustedes pueden utilizar ese líquido, hay que estudiar el caso, claro. Hay candidatos y no candidatos para este tipo de producto. Si ustedes tienen un sistema de enfriamiento limpio, es decir, que lo han mantenido, que no tiene depósitos, usted es un buen candidato, y si usted tiene agua pasando al culant, empezando a pasar al culant, perdón, al aceite de motor, usted es un buen candidato, dadas esas dos condiciones. Si no cumple esas dos condiciones, entonces no lo utilice, porque va a incrementar su problema, o no le va a solventar. Pero, de hecho, sí, trabaja muy bien, en algunos casos, se sella el hoyo, el empaque de culata, que es este que aparece dibujado ahí. Cuando ya se quema, se rompe la barrera que protege, y lo que hace estas partículas, se acumulan, esta parte de aquí está fisurada, entonces, los componentes de estos se van adhiriendo ahí, se forman, se hacen sólidos, y logran sostener la presión y el calor. Y a veces, por mucho, mucho tiempo, a veces para toda la vida, a veces, dependiendo de la gravedad del caso, a veces, pocos días, semanas o meses. Pero, cuando es un buen candidato, trabaja bien. Bueno, entonces, eso es básicamente todo lo que tenemos con los componentes, con los aditivos, se me olvidó de este rojo. Este rojo es este mismo verde, son los tres, o sea, los mismos, los tres son iguales. Nada más que esta es una fórmula para motor diésel. Y me imagino que la fórmula es diferente por el tipo de metal que tiene el diésel en el motor, que casi todo es de hierro, un bloque de hierro. Y este es para gasolina. Estos dos son para gasolina. Y esa es la diferencia. Es recomendable que no utilicen este, los de para gasolina, un motor diésel, y viceversa, los de diésel, un motor de gasolina. Sino que cada uno ya tiene su variante específica. Bueno, gracias por sintonizarnos en nuestro canal. Eso ha sido todo con esta saga de videos sobre el refrigerante de motor. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y de Twitter, y a que nos escriban en nuestro correo rpmhonduras.com para contestar cualquier interrogante que ustedes tengan o consulta y o comentario. Les agradecemos, nos despedimos. Adiós.